La presencia y la figura Las pinturas que aquí vemos son pinturas que solicitan la mirada en directo, el encuentro, la presencia física de su cuerpo frente al espectador que las contempla. Las pinturas encarnan el pensar en materia y esa amalgama que no es otra que la propia del ser humano. Encuentran su ser y su vida hechas a mano, con paciencia, aceptan sus límites aunque respiran en un mundo lleno de tecnología y a veces se apoyan en ellas. No permiten que el peso de dichas tecnologías aplaste al de la propia tradición de la pintura, esa tradición de mirar que mira al mundo. A lo visible, o sea, eso, lo que sea, incluso la realidad, ese misterio inagotable. Se ocupan del cuerpo y sus fantasmas, del rostro y sus abismos, del mundo vegetal, de la ciudad y sus arterias, del aire y el vacío en que todo lo anterior discurre y se transforma de tiempo que pasa y que se detiene, del silencio atronador, del silencio atronador, de la materia cuando calla. Son pinturas que miran también a otras pinturas, a fotografías o fotogramas, a imágenes y pantallas, porque también todo eso forma parte de la realidad de nuestro entorno, además de ser cosas que están hoy entre las cosas. De ahora, son lentes que pueden y acaso deben discutirse o cuestionarse dialéticamente. ¿Cuántas veces se reconoce a un buen poeta por aquellas palabras de las que aprende a prescindir? ¿Y cuántas veces la pintura se intensifica por aquello que rechaza, por los recursos que no utiliza, por los límites en que se inscribe y se encuentra? De ahí, que haya sido importante a la hora de componer esa muestra de valor, todo aquello que pudiendo hacerse no se ha hecho. Todas las facilidades que están dando al alcance de la mano se ha dejado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!